...Sánchez, va a intentar Sánchez, tiró el centro, ganó... ...que fue esquina... ...el pelotazo largo de Flores, Siuchy... ...en Chimbote, tenía arena abajo, y cancha alta, pesada... ...pesada, exacto... ...Lencinas, Rosel, la tiene Rosel, Rosel para buscar a Cominges... ...va Cominges para picarlo a Siuchy, va Siuchy para llegar primero, hombro con hombro... ...lo ganó Cominges, se recuperó el comenzar la presión... ...encontraron Libra, Cominges, Cominges para Rosel... ...Huerta de nuevo por arriba, y la va a buscar ahora Ferreira... ...y va Ferreira, 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 llegó Ferreira... ...va de nuevo el paraguayo, duro Siuchy para entrar... ...se la dejaron a Montaño, tomó ubicación Perea, levanta la pelota Montaño... ...cuidado, viene la San Martín, arriba... ...providencial aparición de Emiliano Siuchy... ...aquí va a aparecer, Molina, Perea... ...se la anticipaba Siuchy... ...lo salió a buscar Molina... ...se van a apoyar Emiliano Siuchy... ...va a apretar a Montaño, caía Siuchy... ...Molina, la va a tirar Molina... ...va a jugar con el golpe de cabeza... ...Primero Emiliano... ...Zagueros y los últimos goles, y en segunda rueda... ...para qué más... ...punta, lo agarra más desmarcado a Perea... ...Joel Herrera... ...el pelotazo para Ferreira... ...Ramos, Retamoso, Santillán por el otro lado, Santillán por el otro lado... ...el centro para Ferreira... ...abajo Cardoso, me parece que no hay falta, Cardoso ingresa al área... ...Cardoso con la pelota, Cardoso en la personal... ...canta los 46 minutos... ...cero para Alianza, cero para Sincero, jornada 12... ...de la Copa Movistar que disfrutamos... ...la posibilidad de la pared... ...Damián Guismodes, ahora García... ...quiere Scorza... ...lo ganaba el técnico... ...Emiliano Sciucci... ...aparece Emiliano... ...se puso de pie Scorza... ...Damián Guismodes... ...lo mira atentamente Donaire... ...Damián Guismodes, el túnel... ...Wilmer Aguirre... ...que paso a paso se va metiendo a su terreno... ...arriba, no puede Scorza... ...lo ganaba... ...la pelota corta... ...el control por parte de Damián Guismodes... ...Vendrá el 10... ...sigue Imones... ...entregando hacia adelante... ...el control por parte de Damián Guismodes...